A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Así es como deben saludar Vayan de a pie, allá de moto O si no pueden hacerlo, porque van en la moto y no pueden soltar los cachos Digan, ¡saludo motero, José! Así como dicen muchos Y bien, así lo estamos Bendito sea Dios Hoy les voy a mostrar a ustedes Cómo fue cerrada la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga Por 15 derrumbes que hay Entre Portugal y al caer al puente del río Sogamoso Un tipo irresponsable, un degenerado Que mató a su propia hermana que acaba de llegar de Estados Unidos Por tragarse el padre en una moto, por no ir trucha o por querer comérselo de apostas La tragedia para esa familia que tenía fincada las esperanzas En esa hija que se había ido para Estados Unidos a buscar una mejor vía Y estaba haciendo papeles en Bucaramanga En el barrio de la Esperanza, el ejército capturó a alias Pitillo Un traficante de drogas Que junto con otros dos tenían azotado el barrio Unos delincuentes, desgraciados, que ahí los tienen listos Con helicóptero el ejército rescató a una señora que venía en una ambulancia Con trabajo de parto, ya próxima a tener bebé El ejército supo la noticia y el general Zapateiro con helicóptero se fue Rescató a la señora y tuvo el bebé la señora felizmente En Barranca Bermeja, un quíbaro que intentó volarse Luego de que le estaban haciendo la indudiencia de legalización de capturas Se subió a un escritorio y se botó de un tercer piso Del Palacio de Justicia de Barranca Bermeja En el barrio Bavaria II, dos cuñados se enfrentaron Uno por defender al otro de una agresión Le metió una puñalada al problemático de siempre y lo mató En Cúcuta, capturaron a un sujeto que se escondía ahí Hacía 15 años se había matado a otro en el barrio Morro Rico Una niña de 9 años que sufre de enanismo, quería seguir estudiando No podía porque el pupitre en el colegio no la alcanzaba Y la policía supo del caso Se enteraron y ayudaron a esta niña y la pusieron bonita En Cúcuta hay preocupación por el aumento del virus de chikungunya Y en Santander deben estar bastante preocupados Y ustedes y nosotros ser responsables En el sentido de que debemos quitar todos los trastos viejos De las azoteas, de los patios, de las casas Las materas, el agua de los pajaritos Todo lo que haya donde se puedan criar mosquitos Y pueda haber virus de chikungunya En Barranca Bermeja van 53 personas asesinadas En lo que va corrido el 2014 Todos pertenecen o son víctimas De la banda criminal del clan Úsuga Que quiere el dominio de la droga en Barranca Bermeja Y el paro judicial que sigue afectando a los colombianos De verdad que es infame lo que hacen Por defender, dice que un derecho Un derecho, siguiendo el derecho a la protesta Están violando un derecho fundamental Y a ellos, ¿quién los va a hacer cumplir la ley? Grave ¿Cómo fue la afectación de la vía Barranca Bermeja Bucaramanga por los derrumbes producto de los fuertes aguaceros Que han caído? Fue cerrada totalmente Debido a ese derrumbe que vemos al fondo Las autoridades por ahora Han recomendado que se suspenda Totalmente el flujo vehicular Debido pues a esta situación Que se ha provocado a raíz de las lluvias Que han caído sobre la región en las últimas horas Ahí pues acá se encuentra la interventoría Ya haciendo algún tipo de visita Y pues las recomendaciones que se tienen por ahora Y la paciencia también para los vehículos No, no, todas las consultas que se van a hacer Se van a hacer a través de ISAGEN Pero como interventoría pues de la obra Y del área de seguridad Solicitamos pues que no se circule Por este sector Hasta que ISAGEN no lo autorice Debido a las condiciones de riesgo Que se están presentando por deslizamientos permanentes Como ya ustedes lo pudieron observar En las tomas que hicieron Ingeniero, se presentan otros derrumbes ¿Cuál es la situación pues para que la comunidad También sepa un poco sobre lo que está pasando? Es decir, en el sector de la variante Pues de la variante De la variante de Batacacao Hay una condición pues de De emergencia por desbordamiento de la quebrada Que puede presentar Si vuelve a llover pues Se puede presentar nuevamente Y a lo largo de la vía Hay una serie de derrumbes menores Que por prudencia no se debe circular Por la vía sustitutiva Mientras no se dé la orden Por parte de LIMBIAS O por parte de ISAGEN ¿Ustedes como interventoría Harán las correcciones O lo que haya pertinente Aquí en esta vía sustitutiva? ISAGEN está a cargo de todo este proceso De mantenimiento de la vía En estas condiciones de emergencia Por el invierno Bueno, muy bien Pues son las palabras que entrega Uno de los ingenieros Que está en la interventoría Y que se encuentra realizando la visita Como podemos ver entonces Al fondo es bastante riesgosa La situación Por lo cual Las autoridades han pedido Que se suspenda totalmente El flujo vehicular Sin embargo Se espera que ya Las condiciones lo permitan Para reanudar Con los trabajos De remoción de tierra Y también de rocas En esta vía sustitutiva Por ahora Pues no tenemos Un pronunciamiento oficial Por parte de envías Ni ISAGEN Pero estaremos muy pendientes En el sector De la Lizama Y también donde se desvían Los vehículos Hacia la costa En la vía Barranca Bermeja Bucaramanga Ya se suspendió también El flujo vehicular Para que no se represen Por aquí Por esta zona Donde se presentan Los derrumbes Y que es bastante riesgoso Podemos ver al fondo Como cae todavía Roca y tierra Aquí a esta vía Sin embargo Pues nosotros Estaremos muy atentos Las autoridades Con muchas recomendaciones Nos han dejado ingresar Hasta esta zona Pero es bastante riesgosa La situación Estaremos pendientes De esta información Y de estas emergencias Que se registran En la vía Barranca Bermeja Bucaramanga Y viceversa Bueno, seguimos Vieron ustedes La afectación Que hay tan terrible Por esa razón Más adelante Les vamos a presentar Un informe Que nos envía El canal TRO De la directora De noticias Maradit Sacueto Y mi productor Álvaro Quique Delgado Sobre las últimas Informaciones Lo que ocurrió Esta tarde En la vía Barranca Bermeja Bucaramanga Que ha pasado Como avanzan Las obras Para despejar La vía De derrumbes Y si ya podemos Transitar libremente Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Bracho Autos La esquina De los taxis En Bucaramanga Y comercial Nuevo Milenio Para que usted Compre Los lujos Las luces LED Más baratas Que lo que lo venden Los instaladores En la carrera 19 Los lujos Cromados Y luces LED Para tractomula Camión Buceta Camioneta Aquí 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Que su camión Bus o camioneta Se vean como La más bonita En la vía Embellézcalos Con lujos Y accesorios De comercial Nuevo Milenio Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED De lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra Directa Con los grandes Descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Tenemos el impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para mi amigo Alvaro Kike Elgado Y a Todos los amigos Que nos están viendo Ahí está ahora Muchas gracias También saludo Para Andreita Velásquez Para Celina C.P. Estigarribia En Chile Para Álvaro Carreño Esmeralda Suárez Marta González En la ciudad de Medellín ¿Qué tal esta belleza De hermano? En una moto Cuando usted vaya En una moto Usted compórtese Como un ciudadano Como una persona Que o una mujer O un hombre Porque muchas mujeres Hoy día están violando Todas las normas de trance Que respeta Que quiere la vida Que respeta La vida de los demás ¿Cómo es posible Que este desgraciado Llegó a su hermano A Estados Unidos Se vino a hacer Unos papeles Para regalizar La residencia En Estados Unidos Ay esta belleza No se mató él Pero si mató A la hermana Cuando se comió El pare De la carrera décima Con calle 42 Se lo pasó Y se estrelló Contra un carro Mató a su hermanita Que tristeza Que dolor para esta familia ¿Qué pensará Un desgraciado De estos allá? Ay si no me hubiera Comido el pare Malditos Comandrea Roman Jaimes De 30 años Fui identificada A la tripulante Quien iba con su hermano En la motocicleta Salía de mi trabajo Y me llamaron Que mi hijo Se había sientado Con Andrea Y encontré a mi hija Tirada en la calle En la carrera 10 con calle 42 No había nada que hacer Solo pedirle A nuestro padre Que la tenga allá Al parecer el accidente Se registró Cuando el conductor Hermano de la víctima Fatal Omitió un par Y chocó contra un aveo Que iba de sur a norte En la carrera décima Ella es terapeuta Es bilingüe Bilingüe está en Estados Unidos Estaba aquí por cuestiones De papeles Legalizarlos para volver allá Para llamar Pues tenía la residencia Pero no se le han asegurado Todavía Estaban siendo Como estos son turnos Tras el impacto El cuerpo de la mujer Fue expulsado Hacia la parte posterior De otro vehículo Mazda Que también circulaba En la zona Familiares lamentaron El hecho Que da un nieto Una esperanza de vida Una continuidad Ella Y decirle a nuestro padre Celestial Que Que gracias Para el mejor Vivo a mi hijo Porque era para ambos El accidente ¿Era una hermana? Hermano, sí La mujer tenía Un menor Que actualmente Se encuentra En Estados Unidos Su cuerpo Será velado En la funeraria La floresta De Bucaramanga Grave la situación Increíble Pero ¿Qué tal una belleza De esta? ¿Mato a su propia hermana? Es desgraciado ¿No? El dolor para la familia La conciencia ¿Cómo le queda renegría Un desgraciado De estos? Pero eso ni conciencia tienen Porque no tienen conciencia Para manejar responsablemente Y lo más triste Es que muchas madres De familia Y muchos padres De familia Violan las normas De tránsito Descaradamente Más adelante Más adelante Más adelante Les voy a mostrar Como una vieja Una mensajera Vienen por la avenida González Valencia Se come el semáforo De la González Valencia Para subir en contravía Por el semáforo Por la calle 50 Se regresa Por la calle 50 Porque no encontró La dirección Y se regresó También en contravía Y por un andén Increíble Yo tengo el video Y lo voy a pasar A la autoridad De tránsito Para que le saquen El comparendo Y le llegue El partecito A la casa Porque bien sapo Que si soy Cuando hay tipos Que son irresponsables Me fastidia Yo voy a comer A marjucos Ayer fui a almorzar Hoy voy a comer Pechuga a la plancha También ahí Asados al carbón Y comidas rápidas Y forplaz Chipichapa Y Santanderiana De casco La tienda Del motociclista Ahora Frente al Marque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor en comida Típica Santanderiana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Almuerzos ejecutivos Marjucos Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Por Plas Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta Forplaz Chipichapa Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Forplaz Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para todos los amigos Que a esta hora nos ven Para mi amigo Héctor El domiciliario El papá de Cacá Que estuvieron comprando Los cascos hoy En Forplaz Chipichapa Y Santanderiana De cascos Porque son más baratos Iban de parte mía ¿Cómo fue Que en el barrio La Esperanza El ejército Tenía una información De que en tal casa En tal barrio La gente le está Dando más credibilidad Al ejército Que a la policía Grave ¿Por qué? Porque es que el ejército Llega y actúa Con el CTI Y ahí sí Y ahí sí Capturan a los íbaros Capturan Les hacen Recaudar todo el material Probatorio Y ya los cogieron ¿Cómo fue que capturaron Alias Pitillo Y a otros dos? Y esa casa Por estar vendiendo droga La van a meter a extinción De dominio El dueño de la casa Si no sabe a quién Le va a arrendar O si no los echa Porque están vendiendo droga Paila Va a perder la casita El ejército Con el apoyo De la fiscalía Continúa las acciones En el norte de Bucaramanga En procura de capturar Personas vinculadas Con el tráfico Estupefacientes Ha sido un trabajo Sostenido Que se ha realizado En conjunto Con el CTI De la fiscalía Ya es La quinta olla Que hemos Logrado neutralizar Y pues vamos a continuar Porque tenemos varias A las cuales Le estamos haciendo Un seguimiento Y es un trabajo Que se hace Muy dispendioso Porque hay que aportar pruebas Hay que hacer un seguimiento Muy detallado Y para poder lograr La judicialización Y poder pedir La autorización Para realizar el allanamiento En el barrio La Esperanza Se logró la captura De estos tres sujetos Uno de ellos Reconocido expendedor Que responde A la alia de Palillo Otro es un joven De 19 años Que pese a pagar Casa por cárcel Continúa traficando Con sustancias ilegales Era un sitio De expendio Que tenía azotado El sector norte De Bucaramanga Y con ello Pues estamos logrando Contribuir Al mejoramiento De la salud De los habitantes Del norte de Bucaramanga Y evitando Que caigan Más personas En este Dificultoso Consumo De sustancias Psicoactivas En el inmueble Se encontraron 107 kilos De marihuana Que estos sujetos Pretendían comercializar Bueno Pero los cogieron Y muy bien Porque Con el ejército Si no se juega Ahí sigue andando Y la gente confía más Hay que denunciar Mire, pásenme Todos esos casos Por el Facebook Me han pasado Muchos casos De Ñeritos De delincuentes De motos Que roban Yo se la entrego Al general Al comandante De la quinta brigada Al general Zapatero Y ellos hacen El trabajo de inteligencia Y luego capturan A todos esos bichos raros Y No es confirmado Pero recuerdan Los dos muertos En la autopista Piedecuesta Florida Blanca El sábado La noticia que pasé ayer Pues parece que Según dicen La información Es que estos dos Viven en el sector Del paseo Del puente Piedecuesta Habían atracado A una señora Le habían robado 15 millones de pesos En un fleteo Estaban celebrando Celebrando Se emborracharon Dicieron de todo Y hasta drogas llevaban Y Se excedieron la velocidad Y se mataron En la autopista Pero dicen La página de seguridad Ciudadana de Bucaramanga A la que me remito Como fuente Que Estaban celebrando El fleteo De la señora Que robaron En Piedecuesta Y le robaron 15 millones de pesos Pero quedaron ahí Carbon y leña Los almuerzos Deliciosos Los asados al carbón Las comidas rápidas Super En Cañaveral Parque Turbay Y diagonal A la iglesia Consolata del Mutis Y el grupo manejar Piedecuesta Girón Florija Bucaramanga Piedecuesta Donde quieran Allá está manejar De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Todas las comidas rápidas al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra de dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta, estamos frente al parque Calle 10, número 632, segundo piso En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca, carrera octava, número 865 junto al tránsito En La Cumbre, frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29, número 4808 esquina Y en Girón, calle 28, número 2614 más abajo del parque de las Nieves Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Debido a las lluvias que hubo toda la semana Que está lloviendo fuerte y está lloviendo bastante Pues el terreno se ha humedecido Está viviendo muchos derrumbes sobre la vía Especialmente en el sector de Lebrija Como le manifestamos al comienzo de la nota Y después que vamos a pasar otra nota Sobre el tema del bloqueo Pues una ambulancia venía Con una señora embarazada ya en trabajo de parto No había como sacarla Porque la vía está interrumpida Y hay carros atrapados en la vía En el medio de los derrumbes Entonces, se enteró el general Zapatero Y el tipo como es un humano Y le gusta la vida A pesar de que matan guerrilleros Pues matan los malos Pero vea, favorece a los buenos Esta señora venía grave Una señora pobre No tenían como trasladarla Pues mandó un helicóptero a que la rescataran Y le hicieron los trabajos de parto en el helicóptero Para que ella tuviera el bebé La señora Miletis Enet Olivero Jiménez Venía remitida desde San Pablo Al sur de Bolívar A la capital santandereana Ya que para dar a luz Necesita la atención de galenos de turno De un tercer nivel Cuando salimos de allá De San Pablo Pues estaba con contracciones No tiene el tiempo Para que el bebé nazca allá Y entonces nos venimos Pero derrumbe total Por todos lados No podíamos ni avanzar Para adelante ni para atrás Hasta el sitio donde se presentó El derrumbe Llegaron tropas De la segunda división Del ejército nacional Y realizaron la evacuación Aeromédica De esta mujer En trabajo de parto En forma inmediata El componente aéreo Un helicóptero Black Hawk Del ejército Adscrito a la segunda división Del ejército Prestó el apoyo Inmediato Evacuando a la señora En forma inmediata Del punto del derrumbe A la ciudad de Bucaramanga En donde se le prestaron Los primeros auxilios En forma inmediata En un hospital de alto nivel De esta manera La mujer en trabajo de parto Llegó para ser atendida Por los calenos de turno Oportunamente Que raquera Que bendición Eso se llama Favorecer el don de la vida Bien general Zapateiro Me gusta que le dé duro A la guerrilla Me gusta que le dé duro A los malos Así como estas Creo que 18 bajas Que le están dando A la ELN En el sur de Bolívar Y a las FARC Pero bien Pero vea Favorece la vida Que bien El general Eduardo Zapateiro Bueno Vamos con los anunciantes Primero Vamos con los anunciantes ¿Quiénes son nuestros anunciantes? Aquí están A los que usted Les debe comprar Los productos Los servicios A Armopar Las defensas De las motos Y a Centroauto Las camionetas Donde mi amigo Johnson Díaz Y a CNT La revisión técnico mecánica Armopar Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armopar Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armopar Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Con 12 años De confianza De nuestros clientes Centroautos De la carrera 21 Calle 50 A esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centroautos El auto que quieres Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos Del país Deben tener El certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene El suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Que se la daba Que se la daba de malo Se la daba de chacho Que mataba a la gente Que comía del muerto Que se la daba de arrecho Con las mujeres Y vea Se metió en problemas Porque ofendió A la esposa de uno de ellos O a la esposa de él Creo que fue Bueno ahora nos va a contar La señora De todas maneras El otro No se aguantó Una muchacha se metió Y por poco la puñala También Pero El cuñado bueno Por defender La dignidad De esa mujer Mató al borrachín Al desgraciado Que tenía tantos problemas Uno para el cementerio Y el otro para la cárcel ¿Cómo fueron los hechos? El caso se presentó En el barrio Bavaria Al norte de Bucaramanga Cuando dos cuñados Se enfrentaron A crear más cortopunzantes Estaba tomado Y él tenía una forma De cuando tomaba Era muy impulsivo Y a él No le interesaba nada Era si fuera la que sea Él se lo llevaba Era muy inaltivo Así cuando tomaba Según la familia La víctima llegó A discutir con la hermana Y el esposo interminó Causándole la herida Llegó a la casa Y con mi hermana Él le dijo algo Y el esposo se metió Porque tiene una bebé Y la niña se cayó Y ellos asustados De eso Entonces ahí fue el encuentro De que El muchacho Por defender a mi hermana Y pensaba que Él también lo iba a herir Pues cogió un cuchillo Dijo O la vida mía O la vida de él La persona que falleció Fue identificada Como José Luis Mendoza Esparza De 33 años Y su agresor Es un joven De 18 años Quien se encuentra Privado de la libertad Era un buen hijo Él Él veía a mis papás Él veía a mis papás Y cuando Tenía algo Lo colocaba En la disposición De la familia Él era Él era Muy buen hermano Para mí Fue muy buen hermano Recordaré siempre En el alma Con un dolor Es muy grande En lo ocurrido En lo ocurrió 2014 145 personas Han muerto De manera violenta De las cuales 128 eran hombres Y en 60 casos Se utilizaron Armas cortopunzantes Grave la situación De intolerancia A las peleas Entre borrachines Y esos que se dan De borrachas Nuestros anunciantes ¿Quiénes son Nuestros anunciantes? Gimnasio FIFOR Donde usted Debe ponerse en forma En la carrera 27 Con calle 32 Para Adolfo Para ¿Quién más? Para Anita Para Omar En fin Para los entrenadores Para Edwin Edgar Roland Darwin Rodríguez Velásquez También para las Entrenadoras Del gimnasio FIFOR Que hay allí Y Espuma Santander Le tiene el colchón Preciso El Firclas Le regala el somié De lujo Si usted lo compra Para que No haya nadie torcido FIFOR Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento Físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios 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 institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales FIFOR Centro de acondicionamiento Físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Firclas De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier De lujo De Espuma Santander ¿Qué tal esta belleza De Jíbaro? Lo cogieron con droga Lo capturaron Cuando estaba En la legalización De captura Él no quería Que lo mandaran Para la cárcel Esposado Se subió al escritorio Y se tiró De un tercer piso Quería volarse Pensó que era pajarito Y vea Quedó jodido Porque quedó Golpeado Casi fracturado Casi vuelto nada Y para la cárcel Después de que sane Un hombre Reconocido Como Henry de Jesús De 31 años de edad Se lanzó Del tercer piso Del Palacio de Justicia Cuando se encontraba En audiencia Por el delito De tráfico Y porte de estupefacientes Este sujeto Habría sido capturado En la mañana del sábado Luego de que le hallaran Base de coca Pero al parecer Antes de que se le imputaran Cargos y se definiera La medida de aseguramiento Esposado Decidió subirse A un escritorio Y lanzarse Por la ventana Sin pensar Que iba a quedar En el piso Sin poder movilizarse A causa De los graves golpes El hombre Fue conducido Por bomberos Voluntarios Al hospital regional Del Magdalena Medio Donde se recupera De una fractura Del miembro inferior derecho Y trauma Cráneo encefálico severo ¿Qué tal esa belleza? Pensó que era pajarito Y se le quería volar Bueno, grave la situación Seguimos en impacto Carbonileña Usted puede comer Cerdo de la llanera O carne de resa A la llanera O puede pedir la mista Los dos platos Eso los domingos Los sábados y domingos La carne oreada Espectacular Yo no me he comido Una carne oreada Más rica También En Carbonileña Usted vende Lo que le gusta Hay de ese choripapa Misto Las hamburguesas De la casa Los perros americanos Todo es delicioso Ahora que ni se diga Los asados La punta de anca Las chatas Todo es muy rico En Carbonileña Por eso usted debe Ir a comer allá Y Comercial Nuevo Milenio Para que compre Los lujos Los accesorios Para el bus La buseta La camioneta En campero Como lo hace Mi amigo Jaime Cañón De carrocería Sindo Andes Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas Las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame Hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Voy a arrancar Que su camión Bus o camioneta Se vean como La más bonita En la vida Envellézcalos Con lujos Y accesorios De comercial Nuevo Milenio Quiero reparar Mi Cadillac Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED De lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra Directa Con los grandes Descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Saludos Saludos Si usted Si usted Está viendo Impacto No se Va a dejar Engatuzar Que se Meta Tele Bucaramanga Que se Meta Claro Que le Vendemos Planes No Es más Barato Que usted Se une O en la Parabólica De su Barrio Que es Mejor Si usted Se sale Paila No va a poder Ver impacto Como les Pasa a Muchos Y me Pregunta Oiga José Usted No está Presentando El programa No Si Lo que Pasa Es que Usted De burro Se puso A cambiarse De operador De televisión Y quedó Paila Porque ahora No puede Ver impacto Pero bueno Seguimos Hace 15 Años Este tipo Que ustedes Van a ver Ahora Mató A otro Morro Rico Se voló Pensó Que no Iba a pasar Nada Y que no Le iban a Coger Iba a Venezuela Entraba Cúcuta Y la policía Le estaba Haciendo El seguimiento Cuando llegó A su casa En Cúcuta A la casa Donde vivía O llegaba Temporalmente Lo cogieron Hasta Cúcuta Se desplazó La unidad Homicidios De la Sijín Para capturar Este sujeto Que de 1999 Era requerido Por la justicia Este señor Ya estaba Evadiendo La acción De la justicia Se dirige Hacia la zona Fronteriza De Cúcuta En algunos momentos Se tuvo conocimiento Que él Llegaba Hacia las Hacia los Sectores De las Localidades Cercanas A Cúcuta Ya de Venezuela Volvía a Cúcuta No tenía una situación Muy estable En estos últimos días La Sijín De la policía Metropolitana Teniendo la información De la ubicación De él En Cúcuta Se dirige Y lleva a cabo Esta captura De este ciudadano Por el delito Homicidio Aunque el homicidio Se cometió Hace 15 años Fue en el 2003 Cuando un juez Condenó a pagar pena De 14 años Y 5 meses De cárcel El sujeto Se escondía En Cúcuta Un caso Que en el año De 1999 En Morrorico Acá En el municipio De Bucaramanga Se genera una riña De esa riña Resulta una persona Asesinada Hacia el año 2003 En efecto Por ese caso Gracias a la investigación Hecha por la Sijín De la policía Metropolitana Se logra establecer Una condena Por estos hechos Durante lo ocurrido En el 2014 La policía Metropolitana De Bucaramanga Ha reportado La captura De 197 personas Por el delito De homicidio Lo cogieron Es que no hay Crimen perfecto Saludo para mi amigo Alimentos Bonqui Este señor Le dio nada menos Y nada más Que por comprar Un disque Un motocarro O sea Una moto De tres ruedas Que tienen carrocería Que tienen todo Hay una de Aike Y hay otra de Acatay Bueno No compren esa vaina Se joden ¿Por qué? Porque los primeros dos años A usted no le piden Revisión técnico mecánica Pero usted Al segundo año Después del segundo año Usted tiene que presentar Revisión técnico mecánica Tal y como lo ordena La ley 1383 Pero resulta Que ningún certificador Le certifica A usted O le da El certificado de gases Ningún centro De diagnóstico automotor Ni el tránsito Siquiera Entonces Paila Usted perdió el año Perdió la plata Como le está pasando Este amigo Saludos para Edinson Spindola Que quiere denunciar Un hueco tan impresionante Que hay en el boulevard De la ceiba de Girón Que va de la avenida Los Canelles Hasta el barrio Portal y Portal Campestre Tres a cinco Caídos Todos los días Hoy me tocó Sumarme a la lista De caídos ¿Quién responde? Pues vasito de agua Que responda Porque como dice El alcalde de Girón Ay es que estamos Arreglando las vías De la sinad Ay para que Girón Cada día se vea Más bonita Joda alcalde Trabaje Deje la pendejada Dedíquese Hacer la vaina bien No haber tanta pantalla Y eso que dice Que los motociclistas Lo apoyaran Menos mal que el grupo Mío no Julio César Líder motolíder de Girón Que nos está sintonizando Bracho Autos Johnson Díaz Le tiene a usted La camioneta de lujo Último modelo Para que la compre O sea Nueva Nueva Último modelo También las tiene Más baratas O si usted la quiere vender Vaya allá Porque es que Le venden Fijo como van Muchos amigos allí Y restaurante Marjucos Porque se come delicioso Aquí En Bracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Bracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes Satisfechos Bracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Ahora Frente al Parque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor En comida Típica Santanderiana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Almuerzos Ejecutivos Marjucos A propósito De la crítica Que le hacemos Al señor Alcalde de Girón Vasito de Agua Alexis Pérez Dice ¿Quién A mí Bueno El tipo Que dijo Que se había caído En el hueco Que hay en la avenida Los Careyes Por tal Campestre Tal Entonces ¿Quién responde? Que él le tocó a él Entonces Alexis Pérez Le responde ¿La EPS O el PSOA Le responde? Porque el gobierno Del señor Vasito de Agua Ha sido lo más malo Que ha tenido Girón Después del loco Quintero Se acaba el presupuesto Del municipio Y no hace nada Qué tristeza Somos un monumento Nacional de turismo Y les toca llegar Bueno Saludos también Para Edison Espíndola José Tengo una pregunta Compré una moto En un embargo Debido al paro judicial Está parado todo el proceso ¿Cómo sale la moto Del embargo? Pues hasta que no Decía un juez O sea Si hay paro judicial Nada Grave A mí me impidieron Todos los datos Para el traspaso Es una firma importante A bancaria ¿Qué debo hacer? Esperar a que los jueces Digan algo Darwin Álvarez Que denuncia el pésimo Estaban que se encuentra El centro materno infantil San Luis La unidad La Wimis Que se encuentra ubicada En la carrera 21 Entre 10 y 11 Es pésimo el estado Que cuando llueven Se inundan las instalaciones De los recién nacidos No tienen salas de espera Adecuadas para la cantidad De gente que allá asiste Los baños están en malas condiciones Está peligrando la integridad De alguna persona De las que laboran En ese lugar Según las noticias El presidente Ya dio recursos Para la restauración Pero hasta el momento No ha comenzado Ningún arreglo En la Wimis Y lo único que sabemos Es que el director Se fue de vacaciones Para Miami De Estados Unidos ¿Qué hace por la gente? El puente que A la vieja De que va a representar No, la niña se merece ¿Para qué? La vieja está buena Se merece representarnos En la Cartagena así Pero con plata de ella Pero no con plata De nosotros Humangueses ¿Por qué con esa plata No meten 10 millones de pesos Que vale colocarle Las tablas en el puente Que yo pasé la noticia Que la gente riesgo De caerse los niños Los estudiantes Los abuelos Los campesinos ¿Por qué uno le mete Para arreglar los techos Otros 50 millones de pesos A la materna infantil Que queda ubicada En la carrera 21 Ah, pero plata Para rehenes de belleza Sí hay Qué belleza Está bloqueada La vía Barranca ¿Cuál es la última Información que tenemos? Por lo menos 50 derrumbes Se tomaron la vía Bucaramanga Barranca Bermeja Luego del torrencier Aguacero Registrado durante la madrugada Los deslizamientos Provocados por las intensas lluvias Se registraron En los kilómetros 34, 41, 43 y 45 En el sector Conocido como La Fortuna Afortunadamente El flujo vehicular Ha sido Un poco bajo Sin embargo La policía de tránsito Antitransporte Hace presencia En este punto Importante Dándole la información Oportuna A los diferentes Conductores Guiándolos Para que lleguen A la ciudad De Barranca Bermeja Con un incremento De 90 minutos En su recorrido Pero que lo podrán Hacer sin ningún inconveniente Allí personal De la gobernación De Santander Con maquinaria Trataron de remover El lodo Rocas y árboles Que fueron Arrastrados En una luz Y por los desbordamientos De varias quebradas De la zona En la vía sustitutiva Operarios de Isagen También trabajaron En la zona En el sector De la variante De la variante De la variante Matacacao Hay una condición De emergencia Por desbordamiento De la quebrada Que puede presentar Si vuelve a llover Pues se puede presentar Nuevamente Y a lo largo De la vía Hay una serie De derrumbes menores Que por prudencia No se debe circular Por la vía sustitutiva Mientras no se dé La orden Por parte de Limbías O por parte de Isagen Las autoridades Aconsejan A los transportadores Que viajan Entre Barranca Bermeja Y Bucaramanga Desviarse por la Lizama Para conectarse Con la troncal Del Caribe Y llegar a Santander A través de Río Negro Y el Playón Pues aquí Con Petrano En este momento Barranca está despachando Buses cada hora Por San Alberto Por ese lado Está la vía Totalmente libre Y por eso Nos están despachando Cada hora Pues totalmente Pues ha habido Pasos restringidos De todas maneras Por ese lado Como todo el mundo Está asintando Por ese lado Porque por la vía Onda También está cerrado Entonces hay mucho Tráfico de mulas Por ese lado Entonces sí hay Pasos pero Totalmente restringidos San Alberto ¿Y cuánto se demoran Ustedes? De aquí como Unas tres y media Cuatro De acuerdo con la Información suministrada Por habitantes de la región El lodo que cayó Generó que varios Tractocamiones Quedaran atrapados Entre los derrumbes Que se registraron Bien Bien por esa última Información Saludos motero Mi hermano Mira esta niña Vamos con nuestros anunciantes Primero ¿Quiénes son nuestros anunciantes? Pues los que pagan Este programa For Plus Armopars Los motociclistas en Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro For Plus Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta For Plus Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar For Plus Armopars Tiene la protección Y el equipamiento Para usted y su motocicleta Armopars Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armopars Herrajes Para todas las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Mire esto Una señora De la ciudad La Real de Minas Me dice que Es preocupante Lo que está sucediendo En el parque De las cigarras Estudiantes De varios colegios De la calle De los estudiantes Y de las unidades Tecnológicas Están consumiendo Vicio En el parque A cualquier hora Del día La policía Ni siquiera patrulla Para acoger A los traficantes Y a los que venden La droga A esos estudiantes A los que están Envenenando Oiga si señor general Que pasa Donde está el trajo De inteligencia De la policía Donde están las cámaras De seguridad O las cámaras Pues para acoger A las placas De los carros De las motos Que van a venderles A los estudiantes La droga El vicio Que lo venden Por los alrededores Porque los estudiantes Algunos estudiantes De las UTS Y otros de los colegios De la ciudad De la Real de Minas Se sientan a formar Marihuana En el parque De la cigarra Ni vaya un fin de semana Porque hasta lleno De mariquitas De 14, 15 años allí Que terrible Niños exponiéndose Al peligro Niños gays Exponiéndose Por otros Terrible O sea Una cosa En unos actos Que está bien Tienen derecho A tener su desviación sexual Pero por favor Pusieron a estudiar No alcanzaba Ella escribir Entonces No pudo volver Al colegio Por eso La policía Lo supo Y además Con una señora Del barrio La pusieron Toda linda Toda elegantica Para que ella Pudiera estudiar A pesar de su limitación La unidad de menores A la estatura De ella Aunque el sueño De esta pequeña De 78 centímetros De estatura Era tener un pupita A su altura La campaña De la policía Fue más allá Y les permitió Pasar un día grandioso Que se inició Con una visita Al salón de belleza Una señora Que nos donó El arreglo Se le arreglaron Las uñitas El cabello Se le hicieron Todas esas cositas Y con los compañeros Conseguimos ropa El pupitre Peluches Y todo lo que más Se pudo Para cumplir El sueño A Vanessa Una vez atendida Y lista Para la ocasión La pequeña Fue llevada Hasta su colegio El promoción social Del norte Donde se le cumplió El sueño De tener un pupitre A su altura Y además Recibió Varios regalos Entregados por ciudadanos Que se unieron A esta campaña A la policía El señor Se ofreció El corazón Y le hizo Este pupitre A ella Entonces Está hermoso Suelto Vamos a darle Un juguete A ver Ella tenía dificultades Para estudiar En un escritorio Del colegio Ya que le quedaba Muy grande Y se le dificultaba A los profesores Y a ella Para realizar Dicho estudio A su corta edad Esta pequeña Vivió un gran día Gracias a estos Uniformados De la policía Metropolitana Y los ciudadanos Que se unieron Para que su vida Transcurra de manera Normal Y sin complejos De ninguna naturaleza Que bonito Que bendición Que hay gente generosa No solamente Los policías Y la gente Que le colaboró La señora Del salón De belleza Es perfecto Seguimos Mire como En Centroautos De la carrera 21 Con calle 50 Usted compra Y vende Las camionetas Que quiera Pero de 2010 Adelante Que son de lujo Ya no le venden Checheres viejos Johnson Díaz Y CNT Donde usted puede ir A revisar A sacar el certificado De revisión técnico mecánica De la moto De carro De servicio público O particular Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Con 12 años De confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 A esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quieres Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas En Cúcuta Hay preocupación Como la debe también Haber en Bucaramanga Por parte de las autoridades Y de nosotros Los ciudadanos Que somos los responsables En muchas casas Guardan llantas Guardan tarros Guardan envases Vacíos De gaseoso O de cualquier cosa Y ahí es donde Se está criando El zancudo Aedes aegypti Que es el transmisor Del dengue Y transmisor Del virus Del chikungunya En Venezuela Esa enfermedad Está propagada En Cúcuta Hay por lo menos 600 personas enfermas Que una persona Esa se venga Para Cúcuta Para Bucaramanga Perdón O para cualquier otra ciudad Y lo pique Un zancudito De esos A una persona sana Propagan la enfermedad Aquí de una vez Porque no somos Responsables Nosotros mismos No debemos esperar A que nos fumiguen Sino nosotros Tomar las medidas De precaución también La doctora Daisy Machuca Secretaria de Salud Municipal Extendió una invitación Para que el próximo jueves Asistan aquí A la alcaldía municipal A hablar con los presidentes De las juntas comunales Con los ediles De los diferentes sectores Donde se han visto Pues más quejas De parte de la comunidad Para buscar Desarrollar Alguna solución Lamentablemente Esta es la salida Del programa Esta no es la entrada Pero bueno Vamos a mejorar Porque vamos a tratar De presentarles a ustedes La información De manera correcta En Barranca Bermeja Van 53 personas Asesinadas ¿Qué está pasando? Barranca Bermeja Siempre ha tenido Problemas de orden público Primero por la guerrilla Después por los paramilitares Ahora por los traficantes Especialmente según la policía Los de Clan Úsuga Que son los que se están Dando ploma Con los urabeños Allá en la frontera Con Venezuela En el sector de Puerto Santander Y el Catatumbo de Venezuela Pero vea, terrible ¿Cómo es posible Que vayan 53 asesinatos Por parte de esos miembros De esa banda criminal Y la policía Todavía no ha hecho Un trabajo efectivo En Barranca Bermeja Siguen matando a la gente 53 personas asesinadas Eso debe darle vergüenza Al comandante De la policía De Santander Tener un comandante Que en Barranca Bermeja No está haciendo bien Su trabajo Y permita Que haya tanto delincuente Y el Clan Úsuga Se esté apoderando De la ciudad otra vez Según la policía Con los dos homicidios Registrados en las últimas horas En el sector nororiental De Barranca Bermeja Ya llegan a 53 Las víctimas con arma de fuego Durante el 2014 Cifra que coincide Con el Observatorio De Paz Integral OPI Quien ha responsabilizado En las últimas horas Al grupo Clan Úsuga De estar presente En esta tierra Generando múltiples violaciones A los derechos humanos La policía nacional Con la Fiscalía General De la Nación Viene adelantando Una investigación La cual en los próximos días Estaremos dando Unos resultados Sumamente importantes De capturas De integrantes De delincuentes Y de personas Integrantes Del Clan Úsuga Responsables De homicidios Y del tráfico De estupefacientes Acá en la ciudad Luego entonces Estamos a la espera Ya de los próximos días Dar un buen resultado Acá en la ciudad En el 2013 Se registraron 64 homicidios Según la policía A pesar de los intensos Operativos Que llevan a cabo Las autoridades Para contrarrestar El delito Este tipo de actos De sicariato Se siguen presentando En la ciudad En el último informe Del Observatorio De Paz Integral Se señala Que una de las causas De la violencia Es el enfrentamiento Entre las bandas Que dejaron Los grupos paramilitares Urabeño Rastrojos Y el Clan Úsuga Eso de las bandas Criminales Terrible en Barranca Bermeja Y el trabajo No es solo De la policía Ojalá haya justicia Los jueces Y los fiscales Hagan un efectivo Trabajo de investigación Y un escrito De acusación Para que se presente Formalmente Con todos los material Probatorio de elementos Para que puedan judicializar A toda esta mano Delincuentes Porque A uno le da tristeza Que la justicia En Colombia No sirve para un carajo Ahí está Que es vergonzoso Que mientras los jueces De Colombia En todo el país Están en paro La gente que trabaja En la justicia Que ganan muy bien Porque no ganan Cualquier miserableza Ganan muy bien Están en paro No quieren trabajar Dice que porque pobrecitos Que los tienen Atosicados de trabajo Que vergüenza Para unos indiesitos De la tribu Nasa De Cauca Que en solo 6 días Le hicieron juicio A 8 guerrilleros Perdón A 6 guerrilleros En solo 3 días A 6 guerrilleros Le hicieron juicio Porque mataron A unos indígenas De la tribu Nasa Que se atrevieron A quitar una propaganda De la FARC Y le dijeron Los mismos indígenas Vamos a seguir Quitándole la publicidad A la propaganda Las vallas de la FARC Las vamos a seguir bajando Y a eso los condenaron A fuetazos Y además A 30 años de cárcel Y como ellos no tienen cárceles Pues se los van a entregar A la justicia colombiana Entonces Y lo deben hacer A las cárceles Los deben mandar Y se los tiene que recibir El Estado Es vergonzoso Que mientras unos indiesitos No tan bien preparados Aplican la correcta Administración de justicia Unos sinvergüenzas Que trabajan En la administración De justicia En toda Colombia Como en Bucaramanga Sigan afectando A los ciudadanos Les sigan violando El derecho Fundamental Constitucionalmente Es un derecho fundamental A la administración Correcta Y debida De pronta justicia Pero ellos reclamando Diz que el derecho Al trabajo Y derecho Al incremento De sueldos Que no ganan mal Pararon Y tienen jodida Mucha gente Como esas personas Que vienen Desde otros lados A buscar Cómo avanza Su proceso Judicial Víctor Oviedo Llegó desde Barbosa Santander Directo Al palacio De justicia Para realizar Un trámite En el juzgado De familia Pero la sorpresa Fue cuando Le dijeron Que no estaban Atendiendo Porque la rama Judicial Se encuentra En paro Me toca regresarme Sin poder Cumplir La cita Sí porque Es algo Que va con Un proceso De un embargo Así como él Decenas de personas Se han visto Perjudicadas Que no Que no hay Que todavía no hay Servicio Y que no Que por qué Ah no Pues que yo les dije Que si eran víctimas Del propio invento De ellos Hace una semana Los funcionarios Por lo menos Unos 400 Están en cese De actividades Porque no les han cumplido Con la prima técnica No ha habido Continuidad Del programa De descongesión Y porque exigen La nivelación salarial A mí me debe Dígame Desde el año 92 Hasta la fecha Lo de la Nivelación salarial A nosotros No nos reconocieron Ahorita Que hubo arreglo De la bonificación Del primero de enero Del 2003 Hasta la fecha No nos dieron nada A los del régimen Antiguo Nos dejaron por fuera Entonces también Estamos en esa lucha Están atendiendo Tutelas de salud Y en los juzgados Solo se hacen Audiencias de legalización De captura Lo otro Que sean alimentos Cobrar títulos De alimentos También Y que sean libertades También estamos dejando Entrar Restos no Demandas no Los funcionarios Esperan una pronta Solución por parte Del gobierno nacional Para reanudar Los servicios Qué tristeza Que unos indiacitos No tan bien ilustrados Ni tan estudiados Le estén dando sopa Y seco De cómo es que Se va a administrar Justicia A unos disque Estudiados Abogados Expertos Administradores de justicia Fiscales expertos En derecho administrativo En derecho penal En derecho laboral Que vergüenza Espuma Santander Hay gente torcida Y gimnasio fútbol Para que hagamos deporte En la carrera 27 Con calle 32 Esquina Bucaramanga Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Firclas De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Saludos En la ciudad de Real de Minas Para Claudia Patricia Carrero Que nos está sintonizando En este momento También tenemos que saludar A mi Sobrinita Que estudia en la Normal Superior De Bucaramanga María Fernanda Saravia Velázquez Que próximamente Creo que es el otro fin de semana El 19 o el 17 Está cumpliendo Sus 15 añitos de vida Bendiciones para ella Los mismos bendiciones Para mi hermanita Sofía Velázquez Pereira Mi hermanita mayor Que cumplió años El pasado 8 de noviembre Muchas bendiciones El Dios Todopoderoso La bendiga Ah y también tenemos Que saludar a las personas De impacto Que están cumpliendo años Hoy Quienes son los televidentes De impacto Que cumplen años Los que tenemos agregados Como televidentes Seguidores Este es Ticalina Octavo El Hogar Jesús De Nazaret Que está cumpliendo años 19 años De fundación A Andrés Quiroga Hotel Plazuela Real De Bucaramanga A Jeffra Guerrero A Motoclub Ruta Ruta que Bueno Motoclub Ruta Que está cumpliendo años También Motoclub la ruta Antonio Tony Pereira Corro A Espíritu Indomable Otro Motoclub Amaya Muñoz Andrés Cruz Yair Colmenares El tocayo de Yair Mi amigo De aquí De TVC Que próximamente Se va a casar Tenemos que preparar El comercial Del Hotel de San Gil De Baribosa No lo hemos Neidy No me lo mandó Eso es del comienzo Y al final Pero bueno Seguimos En Cúcuta Lo que les había comentado Está llegando Chicunguña Como un berraco Y aquí En Bucaramanga Puede llegar Porque una persona Se viene infectada De Cúcuta A Bucaramanga Y propaga La enfermedad aquí Hay que estar truchas No guardar Checheres Viejos Trastos Envases Que depositen agua Y donde se puedan Criar los zancudos Porque va a ser un problema El zancudo A ese yipti Es el mismo zancudo Que transmite El virus Del chikunguña Que dice la información En Cúcuta Que van 600 casos Increíble Secretaría de Salud Municipal Advirtió Que por parte De la administración Municipal Y de la secretaría Se viene haciendo Un trabajo Mancomunado En todos los sectores De la ciudad Para evitar Que se propague Este virus Allí están llegando A los barrios Con fumigación Sin embargo Le hacen un llamado A la comunidad Para que no solamente Estén atentas De los vehículos Que pasan fumigando Sino que ustedes Los habitantes También desocupen Aquellos sectores Donde se pueden estar Quedando las larvas Como todos saben Tenemos muchos más casos De los que Hemos reportado Y precisamente Ayer y hoy Está el Instituto Nacional De Salud Acá acompañándonos Con el IDS Con la Secretaría de Salud Estamos revisando Los casos Casos especiales Que hemos tenido Porque pues Como todos saben Es una enfermedad Nueva Y estamos caracterizándola Estamos mirando Cómo es Que se está comportando Acá en nuestra ciudad En este momento Seguimos con el boletín De 641 Pero ya En estos días Vamos a ver Otro boletín oficial Porque hay su registro O sea Las personas Claro Como hay congestión En las instituciones En las urgencias Debido a la misma Y es una cosa Que ya se esperaba Y que ha pasado En todas las ciudades Donde se ha presentado La enfermedad Pero hay otra situación Que viene preocupando A la comunidad De la capital Norte Santanderiana Y es que obviamente Los médicos Y las enfermeras También se están viendo Afectados Con esta enfermedad Y están Siendo incapacitados La queja de la comunidad Es que en algunas EPS Estos médicos Y estas enfermeras No han sido reemplazados Porque no tienen La disposición económica Para contratar Así lo dijo El presidente de Antoc En Norte de Santander El gobierno nacional Anunció 180 mil millones de pesos Dizque para las campañas De contingencia Las cuales no hemos visto Nosotros en este momento Que se haya hecho Por lo contrario Las EPS No le pagan A las instituciones de salud Por eso Inclusive Hoy tenemos médicos Incapacitados Por Chikungunya O algunos Se han desprendido Al dengue Auxiliares de enfermería Más de 10 auxiliares De enfermería Con Chikungunya En el municipio De San José de Cúcuta Pero como no hay plata Por parte de las EPS Pues no hay como reemplazar A estas funcionarias Y esto nos ha dado El colapso total En algunas instituciones Tanto así como En el Zulia También que tuvimos Un médico Con el virus Y no había como reemplazarlo Porque es que Al no tener nosotros El mercado abierto De que nos paguen Pues no hay el dinero No hay la fluidez Para hacer las contrataciones Bueno increíble Pero El estado también Se hacen los Y los secretarios De salud De cada departamento También deben Pullar Y los gobernadores Entonces para que carajo Se hacen elegir Como gobernantes Para que carajo Un gobernador pone O nombra a una persona Como secretario de salud Si no es suficiente Si no hace Que los procesos De pedir recursos De la nación Lleguen oportunamente A los ciudadanos Increíble Pero en Colombia Estamos jodidos Con toda esa cantidad De políticos lagartos Como el que pasé ayer En impacto Que era lecha A los motociclistas Cuando vaya a Barbosa O vaya de camino Hacia otras poblaciones Y de coja de tarde No coja de noche Por la carretera Porque es peligroso Y menos ahora Que están cayendo Derrumbes y llueve Quédese en un buen hotel En Barbosa Hay este hotel En Barbosa Está el hotel San José Premium Habitaciones Con baño privado Televisión Parqueadero Si usted quiere Llame ya al 748-1104 O 748-1104 En Barbosa Puerta de Oro De Santander Los espera El hotel San José Premium En la carrera octava 770 Bueno señoras y señores Se nos acabó el tiempo Mañana volveremos Y si Dios quiere Vamos a tener Al señor general Eduardo Zapateiro Comandante de la quinta brigada Del ejército nacional Mostrándonos los resultados operativos La parte humana del general Lo que ha hecho Por las comunidades campesinas Por la señora Como Casos como el de la señora Que iba a tener su bebé Y no podía Y le rescató en el helicóptero En medio de un derrumpe Para que pudiera tener su bebé Bien por el general Zapateiro Aquí lo vamos a tener Mañana hablando De todos estos temas Con los temas Y las notas periodísticas Preparadas por la jefe de prensa De la quinta brigada Alison Navarro A ustedes señoras y señores Muchas gracias Que Dios me los bendiga Y saludo motero Feliz noche Aquí termina Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Que Dios me los bendiga De la familia Que Dios me los bendiga 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 Que Dios me los bendiga